El titular de la Secretaría de Turismo, SECTUR, Miguel Torruco Marqués, señaló que ya está al 100% la participación de los 32 estados del país en el próximo tianguis turístico, el cual se realizará en Acapulco. En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el funcionario destacó que también se cuenta con más de 400 suites vendidas, hasta el viernes había más de 28 países participantes y 50 corporativos, por lo que se tiene una buena perspectiva. Recordó que el evento, que se realizará del 7 al 14 de abril, se seguirá haciendo de forma rotativa, es decir, un año en Acapulco y otro en donde decida un jurado, el cual ya fue dado a conocer a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación, sobre la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, que se realizó en enero pasado. Comentó que se sostuvieron reuniones con 15 propietarios de cadenas españolas, pero también con los inversionistas más importantes y tour operadores de dicho país. Asimismo, en dicha Feria México firmó un convenio con el Ministerio de Comunicaciones, Transportes y Turismo, para intercambiar programas de estudio, planes estratégicos y una serie de temas de interés para avanzar en materia de turismo. Por otra parte, explicó que se hizo una presentación sobre el Tren Maya, proyecto para el cual ya se trabaja en Atractivos Ancla, a fin de que haya más derrama, en donde recordó que México se ubica en la posición 15 en captación de divisas y en la 40 en gasto per cápita. Por ello, apuntó, se desarrollan programas ancla para que, cuando termine el tren, se tenga todo bien armado, como es el caso de Mérida, donde se está haciendo el Museo de Armando Manzanero, así como la Ruta Manzanero en Turibus. ¡Suscríbete al canal!